Otra vez soy yo Juré no llamarte y por Dios No puedo con mi alma No guardo rencor Todo mi coraje ya pasó Y empecé a extrañarte Juraba olvidarme de tu amor Pero ya no puede este dolor Si mando mensajes por reloj Es que ando tomando por tu amor Porque ya no puedo vivir más Y es por la perra soledad Que me está matando Y no llore compa Yoni Vámonos pa Nueva Italia Michoacán Y puro majestad De México Solo con alcohol Olvido un momento Tu traición Pero ya has ganado El bendito alcohol Ayudo el momento Pero no Yo no te he olvidado Juraba olvidarme de tu amor Pero ya no puede este dolor Si mando mensajes Borralos Es que ando tomando Por tu amor Porque ya no puedo Vivir más Y es por la perra soledad Que me está matando Que me está matando